Y teo la línea también, de Santa Fe, de Santa Fe, donde venimos un saludo al señor 24. Muchas gracias a la editorial Perfil, al cofundador de la revista Noticias, Jorge Contrevé, que siempre vinculaba a la estrecha de las instituciones, de los derechos humanos, de la vigencia de la Constitución, a la directora de la revista Noticias, muy honrado por esta entrevista de la jurisdicción, a todos nosotros. La reforma constitucional de 1994, creo que fue el último acto de grandeza política que involucró a todos los sectores del placer político argentino. Estaban ahí, peronistas, radicales, el Frente Grande, liberales, teníamos enormes, enormes diferencias en el pensamiento. Pero, un objetivo, la Unión Nacional, que estaba en el mercado. Empezamos con muchos conflictos. Fue una convención constituyente que comenzó a tomar la prensa, porque todos decían, esto es para la reelección del actual presidente, cuando se termine de brotar esta cárcel, después se levantan todos y se van. Y no fue así. Y la reelección del presidente de entonces pasó a ser una anécdota después, la reelección de un presidente. Pero que no todo un otro. Aquí se ha hablado de la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos, que permitió la sanción de muchos de los leyes que aquí se citaron. Y cuando terminó la convención, poco menos de tres meses después, todos fuimos a Concepción del Uruguay a jurar. Y ahora, ese momento histórico, no se repitió nunca más en Argentina. Grieta de antes, de la Reelección de la Comunidad, y Grieta de después. Pero ahí se puso entre paréntesis, tomando lo que decía, decía Jorge López Obrero, la anécdota de la primera guerra mundial y el compás que daba la unidad. Entonces yo me pregunto, si esto fue hace 30 años, el año que viene es 30 años, en este país, no hace tanto, ¿cómo no vamos a poder hacerlo ahora? Y el espíritu de este tipo de reuniones, me parece que va en esa dirección. Hay un ánimo generalizado por el castigo, por lo que fuere. Hay un ánimo generalizado de volver a la concordia, recrear los puntos del consenso. Sabemos que muchas cosas nos dividen, lo sabemos. Pero también sabemos que hay otras, las más importantes, las más fundamentales para una sociedad, que son las que nos unen. Yo no quiero generar con esta intervención ningún título para mañana, porque cada vez que hablo hay que generar algún título para escabular, simplemente porque recuerdo lo que dice la Constitución. Lo que pasa es que hay que leerla. Y hay mucha gente que tiene responsabilidades públicas o que quiere tener razón, no ha debido la Constitución. Entonces cuando uno dice, por ejemplo, que no se puede decir cualquier cosa de palomitas, no se puede decir cualquier cosa, porque no se puede decir cualquier cosa, porque nosotros hablamos de la Constitución, que hace un compromiso de todos los gobiernos para, por vías pacíficas, recuperar la soberanía plena de las maldades. Entonces no se puede decir, no se puede reliquilar, no se puede defender, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no porque lo dijimos en la Constitución. Y la cláusula es transitoria, porque siempre abrigamos la esperanza de que en algún momento ya no sea necesario, cuando volvamos a recuperar plenamente la soberanía sobre las maldades. Y cuando se habla de la vigencia de los derechos humanos, cuando se habla de la defensa del valor de la legalidad de la Constitución, artículo 75, inciso 19, lo que pasa es que hay que leerlo, hay que leer la Constitución. La igualdad real de las teorías es esta ley, artículo 75, inciso 193. Todo esto lo hicimos representando de partidos políticos que pensábamos muy distinto. Pero pudimos poner entre paréntesis, durante esos tres meses, maravillosos en Santa Fe. Pero al joven nos permitió conocer a gente como Raúl Alfonsín, como Antonio Cafier, como Eduardo Duale, tantas y tantas y tantas personas. Porque todos los partidos políticos habían puesto a sus mejores hombres y mujeres al servicio de la Convención Constituyente. Lo pudimos hacer hace 30 años, ¿cómo lo vamos a poder hacer ahora? Es cuestión de proponérselo, y es cuestión de militarlo, por supuesto. Nosotros lo intentamos hacer desde el Poder Judicial. Por eso también reclamamos la independencia del Poder Judicial, porque es uno de los pilares fundamentales del sistema republicano. Nuevamente, en nombre, abusando de la generosidad de mis colegas, en nombre de todos ellos, en nombre de los convencionales constituyentes de 1994. Nosotros nos reunimos una vez al año, cada vez o menos, el año que viene se cumplen 30 años en Santa Fe ahora, muchos festejos por esto. Y yo creo que, insisto, fue el último acto de grandeza política que involucró a todos los sectores. Después es como que se apagó la luz, hay que volver a aprenderla, y hay que nutrirse de los ejemplos de los convencionales constituyentes que tienen mucho para decir, mucho para explicar, como lo tienen los jueces que juzgaron a las juntas militares. Muchas gracias, editorial Cargill, muchas gracias a todos los jueces que juzgaron a las juntas militares.